Estamos trabajando junto al ministro de Turismo y Cultura y todo el equipo del ministerio con otros ministerios también en colaboración para en el mes de octubre celebrar nuestra Feria del Libro que seguramente va a ser esta posibilidad de esta nueva normalidad con protocolo, con una programación importante, trabajando para el sector y acompañando a nuestras bibliotecas populares a nuestras librerías y por supuesto a un fomento por la lectura y la escritura creativa. Nosotros desde la provincia tenemos una ley que ha podido acompañar mucha producción literaria, mucha producción de libros y bueno, es momento hoy de tomar este formato y trabajar por este nuevo armado. Tampoco vamos a extrañar la Feria de la Música, vamos a programarla para el Día de la Música y también la Feria de la Danza va a ser un proyecto innovador que esperando estos nuevos tiempos y aceptando también las indicaciones que socialmente nos generan el aislamiento preventivo y obligatorio debemos tener esa posibilidad de programar de acuerdo a nuestro momento actual. El gobernador ha sido muy claro, lo más importante es la salud, es cuidarnos y nosotros de alguna manera resignificar y transformar los proyectos para que de alguna manera la comunidad de La Rioja, tanto en los hacedores y hacedoras como en la comunidad puedan seguir consumiendo y disfrutando de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!